que tal amigos les saluda mike herrera desde el cuartito feo y bueno el vídeo anterior se trató de las frecuencias mágicas del bombo ya las checaron en este segundo vídeo nos vamos a ir con la tarola y espero que les sea de verdad de mucha utilidad por favor antes de empezar les invito y les recuerdo a que se suscriban y que por favor nos dejen un comentario y lo compartan porque de verdad hay mucha gente allá afuera buscando información que le pueda ser útil y que está empezando en esto y de verdad de verdad este les agradeceríamos mucho todo todo tipo de apoyo ya saben que esta información es gratuita así que no pasa nada vamos a irnos con la tarola escuchemos un poquito en contexto ok la verdad la tarola suena bastante bien bien pegada y colocada pero vamos a irnos con lo así como lo hemos manejado hasta el momento vamos a ir con la ecualización sustractiva lo que hice para la tarola regularmente no casi no uso sustractivo a menos que tenga alguno que otro armónico dando lata y creo que fue el caso de estas frecuencias que tenemos aquí hacia abajo escuchemos otra esa esta son frecuencias que a mí me molestaban al escuchar la tarola y obviamente le quité hasta los 48 pero puede ser incluso hasta no sé 60 o sea son frecuencias que ya no tiene la tarola desde el 11000 tampoco entonces eso es la ecualización sustractiva que yo que en mi caso utilicé pero por lo regular a la tarola de verdad casi no le quito nada al contrario le agrego solamente las frecuencias le quito las frecuencias muy muy bajas y muy muy agudas y sustractiva solamente que tenga esos armónicos este latosos que suelen pasar les recomiendo que siempre chequen al momento de grabar la tarola siempre se hace notar a veces son muy muy notorias algunas que quedan con son demasiado notorias por favor chequenlas al momento de grabar si es para que pueda el baterista corregirla porque si no se van a ver en un gran gran show porque le tienen que quitar demasiadas este demasiada ecualización y va perdiendo mucha 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 vida nuestra tarola ok luego agregué pues obviamente el ecualizador que es para agregar color y lo que hice fue les recuerdo nuestras frecuencias mágicas 220 aquí le di más para que levantara el cuerpo corte las frecuencias de 60 para abajo porque no tiene caso que estén y desde 7 mil este 7 mil 200 le di para arriba y esto hizo que mi tarola y más brillo y esto hizo que mi tarola levantara como como bastante presencia bastante bastante cuerpo y brillo se dan cuenta como son los dos ecualizadores uno que quita algunos ruidos y la otro que el otro que agrega le dan ese punch ese levantón a la tarola otra de las cosas que normalmente se hace para tarola y esto ya es tip es agregar algunos saturadores armónicos como en el caso del decapitador y éste nos da bastante cuerpo punch poquito de drive y enfocado hacia las frecuencias graves este no no sé cómo cómo se maneja en este caso este decapitador este no he leído todavía en manual para que para que les miento pero revisión e que quiero pensar que es como una emulación de transistores tal vez del ssl 4000 e quiero pensar hay muchas revisiones pero no sé de cuál sea de cuál sea y bueno obviamente también la limpieza para eso utilice el de bleder ya hasta el final pero pues debía haber los dados arriba también pero no hizo no le hizo daño al contrario se da cuenta la forma en que limpia y ahí está nuestra tarola sin nada ese es el cuerpo que le dimos en nuestra tarola bueno este vídeo se terminó les agradezco por estar aquí de verdad les mando un fuerte abrazo los invito a que se suscriban a que me dejen un comentario y bueno compartan este vídeo por favor de verdad hay gente allá afuera que les va a servir muchísimo les mando un fuerte abrazo desde el cuartito feo desde chiapas mike herrera bye bye y y y y y y y